Vamos a presentarles hoy el fantástico vino que tenemos aquí. Atención, es un Mirat Gran Reserva 2005, es de Bodegas Valdeviñas. Ya hemos tenido algún que otro vino de esta bodega y nos ha gustado, pero el de hoy se supera. Es un Gran Reserva 2005, ya lo saben, que es denominación de origen Rivera del Duero y nuestras enólogas lo han calificado de la siguiente manera. Muy buenas noches, somos Andrea Cerezo y Rocío García Franco y vamos a estar aquí, como cada noche, presentando la bodega del gato. Ya conocéis todos a Emanuel Ibar, director técnico de la bodega Valdeviñas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido otra vez, Emanuel. Recordemos que la bodega Valdeviñas se encuentra en Soria, para ser más exactos, en Langa de Duero y que pertenece a la denominación de origen Rivera del Duero. Bueno, esta noche es muy especial porque vamos a acatar la joya de la corona, su Mirat Gran Reserva, un vino muy especial. Yo imagino, Emanuel, que este vino lo elaboráis exclusivamente en los mejores años. ¿Qué características buscáis para elaborar un Gran Reserva? Para el Gran Reserva necesitamos primero cepas centenarias, necesitamos un proceso con mucho tiempo, mucho tiempo de maceración, el tiempo que está el vino en las barricas, criándose, más de dos años y luego un tiempo envejeciendo en la bodega, que estamos hablando de siete, ocho, diez años. Entonces, lo que necesitamos sobre todo es un tiempo y un material especial para poder hacer ese vino. Claro, y para trabajar en tu bodega se necesita paciencia. Por cierto, este vino sigue la llosa filosofía bordelesa de elaboración que sus hermanos, ya catados anteriormente, el Mirat Reserva, el Tinar de Mirat, pero en este caso se trabaja exclusivamente con barricas nuevas, muy seleccionadas. ¿Es uno de los motivos por los que nos recomiendas siempre decantar este vino? Bueno, todos nuestros vinos hay que decantarlos porque primero son vinos naturales, entonces pueden tener algún sentimiento natural y además son vinos que después de tantos años necesitan respirar para expresarse y para disfrutar y gustarse mejor. Y entonces, por eso aconsejamos decantar. Bueno, pues nada, vamos a catarlo, vamos a por ello. Tiene el color en la línea de la bodega, muy bonito, una capa muy alta y así, bueno, pues no sé. ¿Qué nos puedes contar así un poquito de la nariz? La nariz es espectacular porque tenemos una cantidad de matices enormes y mucha potencia y mucha elegancia. Sí, es muy complejo y muy equilibrado todo, fruto de madera, me gusta mucho. ¿Y en Boca, chico? En Boca está espectacular, o sea, es que es súper sedoso, muy elegante, o sea, es que me encanta, además es que tiene mucha vida. Cuando pruebas un Mirat, tanto en el Reserva como en el Gran Reserva, pruebas lo que llamamos nosotros el sabor del tiempo. Sí, no, totalmente. Y el tiempo es justo lo que se nos acaba. Es una pena porque nos deja muy poquito tiempo en este programa, pero bueno, muchas gracias a Manuel por acompañarnos una noche más. Nada, vosotros. Como siempre, tu casa es la bodega del gato. Sí. Así que... Y nada, recordemos el vino que hemos catado esta noche, que se llama Mirat Gran Reserva 2005, de bodegas Valdeviñas, denominación de origen Ribera del Duro. Y no olvidemos que el vino con moderación es salud, placer y cultura.